Muy bien, Alexander, hagamos una actualización sobre lo que está sucediendo en Ucrania y comencemos con la situación en las líneas del frente. Empecemos con Ugladar, que supongo es la parte más importante de las líneas del frente para discutir el cerco de Ugladar que ahora prácticamente ha sido confirmado. Todo esto estaba ocurriendo cuando Zelensky estaba en Estados Unidos, tratando de obtener entrada en la OTAN y tratando de obtener permiso para ataques con misiles de largo alcance, con informes que afirman que a los soldados ucranianos enfrentando el cerco en Ugladar se les ordenó no abandonar Ugladar, lo que ahora ha llevado a su cerco efectivo. He leído informes que afirman que algunos de los soldados en la setentina Cessna se están rindiendo. No sé si eso es cierto, pero de todos modos, ¿cuáles son tus pensamientos sobre lo que está sucediendo en las líneas del frente? ¿Y estás de acuerdo en que Ugladar en este momento es el área en la que necesitamos enfocarnos? Ugladar es indiscutiblemente el área en la que necesitamos centrarnos, y por tres razones. En primer lugar, una fuerza significativa de tropas ucranianas. Algunas de sus mejores tropas, 1,500, tal vez 2,000 hombres, están rodeadas en Ugladar. Bueno, eso puede no parecer un gran número, pero Ucrania tiene ahora una gran escasez de tropas en todas las líneas del frente, y le faltan algunas de sus mejores tropas. Y algunas de sus mejores tropas, demasiadas de ellas, están rodeadas en Ugladar. Y si capitulan, si se pierden todas, será un golpe para el ejército ucraniano, y será un golpe que será absorbido por la sociedad ucraniana en general. Porque parecerá, bueno, será, en primer lugar, una derrota indiscutible, una que no puede ser ocultada o explicada a la gente ucraniana, y una que afectará la moral general en toda Ucrania. Porque, como dije, estos soldados se han perdido. Hay otro factor sobre Ugladar. Ugladar era una ciudad minera fuertemente fortificada en el sur de Donbass. Fue construida, obviamente, por los soviéticos, al estilo típico soviético, con edificios de gran altura, en un paisaje, ya sabes, el paisaje de Estepa, las praderas, si quieres, de esta región del sur de Rusia y el este de Ucrania. Así que se eleva desde un territorio llano, como agujas o torres, de una fortaleza medieval. Domina el paisaje a su alrededor, y eso la convirtió en una posición obvia y extremadamente fuerte, una que domina las líneas ferroviarias y carreteras vecinas, algunas de las cuales han estado bajo control ruso desde 2022, pero que los rusos no han podido usar, porque desde Ugladar los ucranianos pudieron bombardear los ferrocarriles. Y esto ha tenido un efecto significativo en la logística rusa. Además, el control de Ugladar significaba que los ucranianos podían asegurar toda esta área del sur de Donbass. Debido a que los ucranianos estaban en control de Ugladar, los rusos realmente no podían avanzar en esta área. No podían avanzar hacia lugares como Ordekhov y la ciudad de Zaporozhye más al oeste, porque con los ucranianos en control de Ugladar, la logística era mala, y los ucranianos estaban allí en los flancos de los rusos. Y lo mismo ocurría con los avances hacia el norte en el propio Donbass, por ejemplo, hacia Kurako-Opokrovsk del sur. Entonces, era una ubicación estratégica muy importante. Y por último, pero no menos importante, debido a que los rusos han intentado repetidamente capturar Ugladar, comenzaron los intentos de capturar Ugladar desde las primeras semanas de la operación militar especial en 2022. Los rusos han intentado repetidamente capturar Ugladar, y no han logrado hacerlo, porque este lugar está tan bien fortificado y tan ferozmente defendido. Y me voy a decir que es una gran importancia de la gran importancia de Ugladar que se ha hecho en Ugladar. Era por la raza en Benzile, y en los rusos no por la fuerza. Por todas estas razones, si Ugladar se pierde, si los hombres que lo defienden son asesinados o capturados por los rusos, será un gran golpe para Ucrania, y abrirá el camino para que los rusos avancen en diversas direcciones hacia Zaporozhye, la ciudad de Zaporozhye y de Dnipro, desde, ya sabes, en el oeste, hacia Kurakove y Pokrovsk, poniendo en peligro a todo el ejército ucraniano en el sur de Donbass, el sur y el oeste de Donbass, que, siguiendo el avance ruso hacia Pokrovsk, ya está en peligro. Ahora, dije que si los rusos capturan Ugladar, bueno, van a capturar Ugladar. Y eso va a suceder en las próximas horas, días, quién sabe cuándo, porque la ciudad está completamente rodeada. Las tropas ucranianas allí están completamente rodeadas. Parece que el comandante de la 7ª Brigada quería retirarse. Se le negó el permiso para retirarse. Intentó organizar algún tipo de retirada de algunas de las tropas por su propia iniciativa, y el resultado es que Zelensky y Siersky lo han destituido. Así que las tropas están rodeadas. Ugladar está rodeada. No hay posible alivio. Es solo cuestión de unos pocos días como máximo antes de que Ugladar caiga finalmente y de manera concluyente. Sí. ¿Qué está pasando en otras áreas? Para cuando este video se publique, por cierto, Ugladar puede que ya haya caído. Absolutamente. Solo un aviso. Entonces quiero decir, simplemente no sabemos cuándo será capturado por los rusos. ¿Qué está pasando en otras áreas? Kursk. Realmente ya no se habla mucho de Kursk. El ejército ucraniano y los medios occidentales colectivos parecen haberse olvidado de ello. Así que obviamente no va bien en Kursk. Yo, Rosarias, ante la línea del frente, Chasoviar, Toretsk, Marinka. Chasoviar, Toretsk, Bakurovsk. Sí, Kursk. La razón por la que no hablan de la operación de Kursk es porque se está convirtiendo en un desastre. Ahora, en las últimas tres semanas, más o menos, los rusos han tomado la iniciativa en Kursk y han estado recapturando varios pueblos alrededor del lugar central, el núcleo dentro de este bolsillo que los ucranianos tienen en Kursk, que es la ciudad, la pequeña, la pequeña ciudad de 5,000 a 6,000 personas, Sucha. Ahora se está volviendo muy peligroso para los ucranianos porque los rusos están tratando de capturar dos pueblos en la frontera. Uno es Plekovo, que se encuentra al sureste de Sucha. El otro es Svedlykovo, que se encuentra al suroeste de Sucha. Los rusos están atacando e intentando capturar ambas aldeas. Si los rusos logran capturar estas aldeas y los ucranianos harán todo lo posible para evitar que eso suceda, entonces los rusos obtendrán el control efectivo de la carretera principal. De hecho, es la única gran carretera en toda esta área, la carretera que los ucranianos utilizan para mantener abastecidas a sus fuerzas en Sucha y en otros lugares de este bolsillo. Si eso sucede, entonces estamos viendo un caldero, quiero decir, un verdadero caldero, un cerco de estas tropas ucranianas y podría convertirse en un desastre. Y ten en cuenta que estamos a solo unas semanas de las lluvias de otoño, un periodo que los rusos y los ucranianos llaman la Rasputitsa, cuando todo se convierte en barro. La tierra se convierte en barro, y si no puedes usar las carreteras principales, entonces realmente no puedes mover hombres, máquinas y vehículos a través de los campos, bosques o selvas, porque el suelo está demasiado empapado y blando. No quieres quedar rodeado si te encuentras en ese tipo de situación. Así que esto va muy, muy mal para los ucranianos allí. Esa es una batalla. La otra gran batalla, la otra enorme batalla que está teniendo lugar, de la cual, por cierto, la batalla en Búledar es parte, al menos en mi opinión, es esta gran batalla que está teniendo lugar en el oeste de Donbass. Entonces los rusos han llegado ahora a Pokrovsk en sí. Había varios pueblos que tenían que capturar cerca de Pokrovsk. Parece que han capturado el último, que es un lugar llamado Nikolaevka. El último lugar al que necesitan avanzar en esta área es Pokrovsk, Myrnograd-Pokrovsk. Han capturado Grodivka, Nikolaevka, todos estos lugares. Están bombardeando Pokrovsk intensamente. Han cortado las carreteras principales que conducen a Pokrovsk. No han ocupado las carreteras, pero son capaces de enviar drones y todo eso. Y están empezando a usar, por cierto, drones de largo alcance, como los equivalentes rusos del Reaper, los drones Reaper estadounidenses. Ahora están operando sobre las carreteras, haciendo que el suministro a Pokrovsk sea muy, muy difícil. Es probable que los rusos comiencen una operación en Pokrovsk mismo, supongo, nuevamente dentro de la próxima semana, más o menos antes de que comiencen las lluvias de otoño, lo que hará que la situación de suministro ucraniana allí sea muy difícil. Más al sur, los rusos están trabajando hacia el cerco de otras dos ciudades. Una es la ciudad de Sverdlykovo, donde los rusos ya ocupan parte de ella. Los ucranianos están tratando de defenderse allí. Sverdlykovo es un importante centro logístico. Pero parece que está en riesgo de ser rodeado. Y más al sur, un centro logístico aún más importante llamado Kura Kove, más cerca de la ciudad de Donetsk, parece que también está siendo rodeado. Ahora, más al este, los rusos parecen estar muy cerca de completar la captura de Toretsk y la conurbación de Toretsk. Esta mañana recibimos noticias de que un suburbio de Toretsk llamado Nelipovka ha caído bajo control ruso. Los rusos están luchando justo en el centro de Toretsk. Parece que la ciudad está a punto de ser dividida en dos. Esta es una posición fortificada importante que los ucranianos habían construido en este lugar. Parece que es punto de colapsar. Y más al este y al norte nuevamente, los rusos parecen estar trabajando hacia algún tipo de operación de cerco sobre Chasov-Yar. Las batallas de Toretsk y Chasov-Yar están interconectadas entre sí. Si Toretsk, o más bien cuando Toretsk caiga, es probable que Chasov-Yar también caiga. Y cuando eso suceda, comenzará la gran batalla, la última gran batalla en Donbass por Slovyansk, Kramatorsk y Konstantinovka, este grupo de ciudades grandes o medianamente que son las últimas áreas habitadas importantes de Donbass aún bajo control ucraniano. Y una vez que estos lugares caigan y una vez que Pokrovs caiga, los rusos controlarán todo Donbass. El siguiente lugar más al oeste es el Dnieper, el río. ¿Qué debacle de Zelensky y su administración? Sí. Qué debacle. Y por eso también estamos recibiendo informes de que Budanov está en la cuerda floja, Umerov, el ministro de Defensa, se está preparando para irse, y Zelensky está tratando de vender la mentira, que creo que es una mentira de todos modos. La desinformación de que Trump lo apoya. La reunión entre Trump y Zelensky no parecía que Trump lo estuviera apoyando. No parece que a Trump realmente le guste, pero los chinos y los brasileños están presionando por su propia fórmula de paz. Ni siquiera es un plan de paz. Yo diría que es más una hoja de ruta para la paz. Ucrania está molesta con todo eso. E incluso Suiza ahora está diciendo, ya sabes, apoyamos a China y Brasil en su hoja de ruta para la paz, lo cual es realmente embarazoso para Ucrania, dado que Suiza fue la ubicación de la primera cumbre de paz. Así que quiero decir, todo se está desmoronando para Zelensky. Y está tratando de aguantar porque no tiene un plan de salida. Está tratando de mantener todo junto hasta que descubra cómo salgo de este lío. Sí, creo has dado en el clavo porque no creo que tenga un plan de salida para Ucrania. Muy bien, podría tener un plan de salida para él mismo, pero los dos no son idénticos. Lo que quiere hacer, y creo que esto ahora es cada vez más claro, es que realmente no está interesado en ningún tipo de solución diplomática. Hice una serie de comentarios extraños sobre esto mientras estaba en Estados Unidos. Dijo que quería una solución diplomática, pero una lograda sin negociaciones, lo cual es una de las cosas más extrañas que he escuchado. Pero realmente lo dijo. Casi lo estoy citando. No quiere negociaciones porque no se puede negociar con los rusos. Lo que parece querer es que suceda una de dos cosas. O bien que los estadounidenses le den cada arma que siempre ha querido, permiso para atacar en cualquier lugar de Rusia y comprometan sus propias tropas para su salvación. Esa es una opción. O alternativamente, que todos los países del mundo se unan, respalden a Ucrania, ejerzan una presión abrumadora sobre los rusos y los hagan capitular. Esos son sus planes. Ambos son completamente delirantes. O al menos, parecen completamente delirantes. No puedo creer que él crea en ninguno de ellos o piense seriamente que alguna de estas propuestas, alguna de estas ideas llegará a realizarse. Pero habla de esta manera porque no quiere terminar la guerra. Pero él habla de esta manera porque no quiere terminar la guerra. No puede terminar la guerra con una negociación o un acuerdo de paz, lo que pondría en duda lo que ha estado haciendo en Ucrania. Sigo pensando que Zelensky quiere mantener la guerra hasta el último momento, hasta el momento en que los rusos se vean obligados a ocupar Kiev y avanzar más allá del río Dnieper y hacer todo eso. Porque para entonces, Zelensky y su gente habrán escapado y se habrán ido a Occidente. podrán establecer su gobierno en el exilio allí y podrán seguir recibiendo su apoyo allí. Y creo que ese es su verdadero plan. Quiero enfatizar esto y vuelvo a esa visita a Estados Unidos cuando dice que Trump lo apoya. Él dice eso porque, como hemos discutido en varios programas, el punto principal de esa visita y de todos estos planes de victoria y planes de paz no es lograr la victoria para Ucrania de ninguna manera, ni siquiera la supervivencia de Ucrania como país de ninguna manera. Es dar la impresión a la gente en Kiev de que él sigue siendo el presidente de Ucrania, que los estadounidenses todavía lo apoyan y que cuenta con el respaldo de Occidente. Así que ni siquiera piensen en moverse contra él, porque si lo hacen, los estadounidenses perderán la confianza o se retirarán y todo se desmoronará inmediatamente. Así que esto es lo que creo que es su juego en este momento. Y creo que es un juego. Y creo, como dije, que probablemente ya está planeando el lugar, la ubicación donde va a establecer su gobierno en el exilio. Bruselas, Londres o quizás Miami. ¿Quién sabe? Gobierno en el exilio desde una mansión de 50 habitaciones en Miami Beach. Pero probablemente así es como lo ve él, pasando el rato con Clooney y Sean Penn. Sí. Absolutamente. Creo que esa es la dirección de los eventos. Absolutamente. Creo que esa es la dirección de los eventos. Y por cierto, hay algunas personas en Occidente que no considerarían ese resultado como completamente malo. Los países europeos serían coaccionados para seguir reconociendo a este gobierno en el exilio como el gobierno legítimo de Ucrania. Después de todo, creo que todavía reconocen a Guaidó, el presidente de Venezuela, solo digo. Así que continuarían haciendo eso. Los activos rusos permanecerían congelados. Las conexiones económicas entre Rusia y Europa también seguirían congeladas. Este gobierno en el exilio podría usarse para seguir creando problemas a los rusos en Ucrania o lo que los rusos quizás eventualmente llegarían a llamar la antigua Ucrania. Como dije, si no puedes derrotar a los rusos en una guerra convencional y no creo que nadie piense ya que se pueda, desde el punto de vista de estas personas muy radicales, personas neoconservadoras, este no es un resultado completamente malo. Dirían que todavía salen ganando con ello. Más importante para mucha gente en Occidente, esto va a mantener el engaño en marcha. Y si hay dinero en un gobierno en el exilio, entonces absolutamente apoyarán al gobierno no en el exilio. Así es como lo verán. Pero habrá mucha gente en Occidente, muchos neoconservadores, que estarán muy molestos con Zelensky también. Muy decepcionados y muy molestos con él también. Y no creo que él haya pensado en eso. No, sobre eso por cierto tienes toda la razón. He estado leyendo artículos últimamente. Están empezando a aparecer en números crecientes y cada vez más personas están comenzando a cuestionar la posición de Zelensky y su conexión con la realidad. Hubo un artículo en The Economist que decía que Ucrania está perdiendo la guerra y necesita entender eso, lo cual es una crítica a Zelensky. No lo criticaron directamente, pero estuvieron muy cerca de hacerlo. The Economist es una publicación profundamente neoconservadora y en otros lugares también. Estás empezando a ver que se hacen más y más críticas, así que podría no ser tan sencillo para él como piensa. Podría encontrar, como creo que él piensa, que sí, todavía puede venir a Occidente como presidente de Ucrania. Pero Occidente dice, bueno, por supuesto, estamos preparados para apoyar un gobierno en el exilio, pero no puede ser parte de él. Queremos a alguien más, tal vez Poroshenko. Dudo que sea Zelensky ahora, pero alguien así, ¿quién sabe? Muy bien, terminaremos el video aquí. TheDuram.locals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX y vayan a la tienda de Duran, compren algo de merchandising. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. Cuídense. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.